Música Bueno, hay muchísima gente para salir Nada, esperamos, podemos salir de entrada Estamos en el centro Vamos a comprar algunas cosas que faltan Tenemos que comprar cosas para la vida De todos los días, decimos Si usted no hace y merece El señor dice la cubica aquí Son hermosísimas, tenemos dos ¿Y qué material es ese? Acrilán Ya ni calor, no hay frío con eso ¿Cuánta gente? Está la familia aquí ¡Adelante! Tenemos que regresar Hemos hablado con un policía Y nos ha dicho que tenemos que ir En esta dirección Como dos cuadras Y dos cuadras por la derecha Poco a poco Se llega en todos los lados ¿Dónde está Zahira? Está ahí ¡Ay, bafo! ¡Ay, bafo de minimal! ¡Ay, bafo de minimal! Es muy tranquilito ¡Ah, qué bonito! Me encanta Muy artístico Es la moda de Frida Kahlo Es Frida Kahlo Ni la había reconocido ¡Ay, cortina! ¡Ay, bafo de mal! ¡Ah, vale! Un chile, ¿verdad? Sí ¡Wow, qué rico! Aprovecho, mi amor Muchas gracias ¡Mmm! Se ve rica, ¿eh? Sí El señor sí lo hace bien, ¿eh? Ándale La familia está aquí Qué rico Qué raro Hay un lugar de comida también aquí Nunca se ven Agua aquí en la ciudad ¿Hay mucha agua? No, le falta agua Una alberca para nadar Alberca, esa me gusta Nunca pasamos por aquí Creo que se tiene que ir a la izquierda Entonces por aquí Por aquí, ¿no? Sí La papa es frita La come todas Tal vez me perdí Ahí está Aquí, ¿no? Guau Disculpa, es por aquí Tenemos que ir por allá Sí, amor, pero ya vi una blusa Coco Chanel Ah, Coco Chanel Una de Coco Chanel Una de Gucci Vamos, tres por cien Pero colgando puede ser Sí, voy Gracias Estamos casi cerca No esperamos aquí Porque la pinta está muy buena La pizza Hola, ¿cómo están todos? Y las aquí Eso es un italiano Entonces sí, tenemos que confiar Y se ve bien Así es He mirado todos los youtubers Que hacen pizza Y esa se ve muy buena Miren qué lindura Siete años que es aquí Trabajando Haciendo pizza buena Sí, aquí Le echamos ganas Así es Así es Hay varios lugares Que ahora hacen una buena pizza Aquí en México Hay varios Pero en lugares más caros Y sí, son caros Son caros Es como en Italia La pizza es algo económico Aquí la pizza buena es cara Es muy cara Sí En el centro Ahorita hay mucha gente Porque sábado y domingo Como buen mexicano Dejamos todo hasta el último Para comprar uniformes y útiles Así van a salir Todo guapito De la escuela Sí La calle donde vende Plato Algo por la casa San Pablo La calle de San Pablo Sí Mándalo, gracias Oh, qué bonita la iglesia es ahí Quiere dejar la mano Con toda esa gente A veces es así, ¿eh? Cinco años Aquí tiene niños de cinco años Así son muchos Lo dicen mucha gente, ¿eh? ¿Es tapu? ¿Sabe para checar si hay corriente? Así, si hay corriente Sí Tenemos que girar a la izquierda Ha dicho que se tiene que ir por allá Pero ya a la próxima Giramos por la izquierda Creo que tenemos que girar No hay modo de girar Ole, rico Ahí está Aquí hay los platos De plástico No he podido ¿Más filmar? Mi niña Mi grande, grande, grande Quiere estar, ¿verdad? Ahora Tenemos toda la belleza de México Aquí Ándale, ¿qué hay? Las amas por aquí No Sí ¿Tamalito vos? Ándale Podí la familia Aquí dicen que hay tamales naturales ¡Qué rico! Eso sí está riquísimo También tortillas de trigo, ¿eh? Ándale, la señorita aquí Hacen tamales naturales Tampitos naturales Ya son raras las que hacen tamales naturales, ¿verdad? Sí De frijolito naturales Muchas gracias Gracias a usted, señora Y siga con la tradición mexicana No, no, cómelo, cómelo, mi amor Entonces compramos Una olla para cocinar La maceta Eso guardan bastante bien Yo porque eso es para carne igual Cuchillo, citeras No necesitas Ya pagamos Esto te lo voy a enrollar bien en el cinta, ¿verdad? Sí, si no me dice que voy a saltar a la persona Con los cuchillos Que casi no se da aquí, ¿verdad? ¿De qué viene? ¿De Italia? ¿De Italia? ¿De Italia? Nosotros somos la música Y bailamos todo el tiempo Ahorita que Evi se calmó un poco ¿Qué música? ¿De Italia? ¿De Italia? ¿Qué parada es esa? No acuerdo. Ah, Pino Suárez. Estamos en Pino Suárez, sí. Me acuerdo. Ah, la niña. Qué bonita. Ah, la bebé. Qué bonita. Parale, que está ya sin pecho. Bueno, ya creo que llegamos cerca para irse a tomar el trollebus, el bus eléctrico. La familia está ahí, entonces seguimos adelante. El maíz está aquí. Y las papas también. El plátano frito. Ahí está. Bueno, las de los Cárdenas. ¿Dónde estás? Oh, maíz. Eso está bueno. Los camiones. El freno ligero de las de los Cárdenas. Wow, qué bonita que es. Wow, qué belleza. Como mereces. Es una maravilla. Todo eso. Wow. Mira la familia de sorpresas caminando. Qué lindura que es ese lugar. Wow. No. Estoy sorprendido de verdad. Esa sí es una sorpresa. Caminando. Esta ira está ahí. Bueno, intenté de llenar la bacteria con el agua, pero no ha funcionado, parece que mi cargador no funciona. Creo que tengo que llevarlo a alguien que sabe o que puede cargarlo. Y en ese momento queremos ir con Scooby porque con todos los trabajos que ha hecho, necesito una limpiada absolutamente. Y ahora entonces vamos a encenderlo y vamos adelante para una buena limpiada de Scooby. Estamos aquí. Scooby lo está en par la limpiada. Para adentro y para afuera. Miren, es la primera vez que hacemos la ducha a Scooby. Vamos a lavarlo. Bueno, no nosotros, pero lo van a limpiar bien aquí en el autolavado. Son muy eficientes, muy ágiles. Bye Scooby, dale. Y aquí hay toda la gente esperando. Hola. 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 ¿Cómo estás? Bien. ¿Mejor? No. Hola. Vamos a tomar una vaca para hacer algunos alegritos. Aquí estamos. Y ahora vamos de Antonio. Ahora sí, vamos a alegrar a Scooby como nueva. Y vamos a lograrlo. Soy muy emocionado porque Scooby es una belleza. Nuevo amigo de las actividades caminando. Nuevo hijo. Nuevo hermana de las actividades caminando. Vamos a ver cuántas aventuras van a pasar. ¿Qué es Scooby? Andale. Bien panorama. ¡Hija! Ahora Diego está llamando. Ah, ya llegamos. Hoy. Bajamos. Es otro día y es mañana. Sí. A ver, ¿qué es la situación? Tiramos por aquí. Hay mucha confusión hoy. Mucho tráfico por la mañana. Aquí está. Oh, aquí hay tamales oaxaqueños. Ándale. Aquí que te vende. Ah, qué latina. Buenos días, señor perrito. Mucho tráfico. Mucho tráfico. Mucho tráfico. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video